¿Qué es el medio rural asturiano? ...de alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios asturianos y mucha gente, promotores y amigos todos que apoyáis el medio rural y que creo que es sumamente importante. Hasta el rector de la Universidad de Oviedo nos acompaña, gente del Induró también representando a la universidad. Yo creo que tenemos un elenco de materia prima muy importante y que podemos, entre todos, hacer que este sea efectivamente un gran día. Desde la comarca Oscoseo, desde luego yo me siento sumamente orgulloso de ser su presidente porque llevamos 30 años en el desarrollo rural. Allí empezó todo, como bien diría Piqué, en Oscoseo empezó todo. Fue donde se hizo el primer programa de desarrollo rural allá en el año 86. A partir de ahí vinieron distintos proyectos, proyectos líder, líder 1, líder 2, líder plus. Y bueno, ahora llega un nuevo periodo que acometemos y acogemos con ilusión y con iniciativas. Yo creo que hay muchas expectativas en la comarca Oscoseo y desde luego esperemos que no los defraudemos. Hay muchas expectativas, hay muchas ganas de que este proyecto empiece a andar y yo aquí añadiría tres cosas que nosotros tenemos allí en el medio rural. Evidentemente, el sector primario es nuestro sector por definición, tanto la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura y sobre todo el medio forestal. Todos esos medios los vamos a apoyar desde la iniciativa líder y yo creo que debían ser todavía más los aspectos que podíamos desarrollar desde el proyecto líder. Y lo digo porque el proyecto líder tiene una compensación económica de hasta un 80%, que no es poco. Los fondos que aporta Europa son cuantiosos y ahí deberíamos que las comunidades autónomas y los propios agentes políticos del Principado, pues que hagan un esfuerzo para aglutinar cuantas más medidas mejoran el eje líder porque nos va a ir mejor a todos. Creo que hemos demostrado todos los grupos y en especial, yo digo, el grupo que presido por la trayectoria que llevamos, de la capacidad de gestión y de las iniciativas que hemos gestionado. Nosotros este nuevo proyecto lo vamos a vincular fundamentalmente a la gente joven, a las mujeres. Es nuestra prioridad absoluta la creación de empleo y el asentar población en nuestro territorio, que desgraciadamente, como yo creo que hay de casi toda Asturias, estamos perdiendo población. Y ese es nuestro principal objetivo, porque nuestro máximo capital no es lo que seamos capaces de producir, sino nuestras gentes. Estamos sumamente orgullosos y desde luego tenemos una población en Oscoseo que merece, pues yo creo que todos los premios, porque ha sabido adaptarse a todos estos cambios, ha sabido evolucionar con esas inversiones y con esos proyectos de desarrollo y es nuestro principal capital. A ellos nos vamos a dirigir, potenciar todas las actividades que sean de diversificación. Somos también la cuna del turismo rural en Asturias. Ahora se va a celebrar también el 30 aniversario y también, curiosamente, fue en Oscoseo donde nació ese turismo rural. Por eso decía que allí fue donde empezó todo el dinamismo del medio rural y yo creo que somos un buen ejemplo de la capacidad de gestión y de que seguimos vivos gracias a esa capacidad de gestión, gracias al compromiso del Gobierno del Principado con el medio rural y con Oscoseo en particular. Y desde luego yo, para terminar mi intervención, agradecerles a todos su presencia aquí. No voy a agradecerles a los gerentes y a los directores y técnicos su trabajo porque es su obligación, pero estamos muy satisfechos de cómo lo han desarrollado y todavía nos quedan muchas actividades por hacer, pero confiamos plenamente en su capacidad, sabemos lo que tenemos y por eso los hemos puesto también a trabajar porque sabemos que saben lo que hacen y que nos van a llevar a buen puerto. Yo espero, ya digo que soy muy optimista en el próximo periodo y espero que Oscoseo en particular, pero que todos los grupos del Principado de Asturias, que sepamos llevar a buen término este programa de desarrollo que tantas posibilidades nos abre y que ya digo, podían ser más, pero bueno, vamos a seguir luchando año tras año para que esa situación mejore y desde luego animarlos a todos, a todos los emprendedores a que participen ya que busquen nuevas iniciativas y proyectos y sobre todo a diversificar la economía asturiana que buena falta nos hace. Muchas gracias.